Si lo has pensado bien y quieres volver Recuerdo que un día alguien como yo te amó Soy el que pasa las noches llorando por ti Te lloro porque sabes que un día tú me amas de igual Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Pasión que mis penas calmo en la piel En otros brazos lo encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Solo en mí lo encontrarás amor Si lo has pensado bien y quieres volver Recuerdo que un día alguien como yo te amó Soy el que pasa las noches llorando por ti Te lloro porque sabes que un día tú me amas de igual Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Pasión que mis penas calmo en la piel En otros brazos lo encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Solo en mí lo encontrarás amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Tonto, tonto fui, te entregué mi amor Pasión que mis penas calmo en la piel En otros brazos lo encontraré Mis caricias, mi fe, mi amor Solo en mí lo encontrarás amor ¡Gracias!